Nunca pensé que existirían sus héroes Sólo los huevos en la lluvia Fantasía y nada más Nunca pensé que lo tuviera frente a frente Debes un nombre diferente Que me hay enseñado a amar y a perdonar Gracias a Dios por darme el Padre que hoy yo tengo Y su tenerte magnífico en Dios Gracias a Dios por darme la oportunidad El tenerle a mi lado Y decirle bendición mamá Te has expulsado Yo también lo he contado Buscando el Padre alimentado No sé para que en casa Nada nos ha de faltar Eres papá Un ministro y hombre como se acabó Con salen vendas todo el juguano Y la colección No ha de faltar El tenerle a mi lado Eres tu aslado Y tus omenas no vas fijando Sin olvidarte Que hoy me descansé De tu familia Y tu aslado Y tu aslado Gracias a Dios por darme el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de mi amor Mi superhéroe de mi amor Gracias Señor Señor Regalarme la oportunidad De tenerle a mi lado Y decirle bendición papá Gracias Señor Por祝ar Juan Que hoy yo tengo Con visa Y tu aslado Y tu aslado Y tu aslado Y tu aslado Todos se Caijome la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle Y decirle bendición papá ¡Presión Papá!